Pues seguimos, quédate en casa, seguimos con quédate en casa y hay que buscar opciones, quédate en casa, pero dentro de las opciones que tenemos hoy, podcast, uno de ellos TED, conferencias que provocan nuevas maneras de pensar, lo puedes descargar en tu computadora, lo puedes descargar en tu teléfono celular TED, así lo puedes buscar. Crónicas y Relatos, el Canal 11, ahí se habla de todo lo que es la riqueza histórica, cultural de los inmuebles del Centro Histórico de la Ciudad de México, Chilangas Hotline, mujeres que están hablando de diversos temas, temas de pareja, viajes, hasta el uso de Tinder sale en este podcast. Y en YouTube están las obras de Octavio Paz, México en la obra de Octavio Paz y Conversaciones con Octavio Paz, las dos las puedes encontrar en YouTube. Gaby de la Garza ofrece online una presentación de teatro bien interesante, que ahí la vas a ver, ahí la estamos poniendo en la pantalla. Cada una de estas recomendaciones las puedes consultar, si lo dijimos muy rápido, chécalo, ahí lo vas a ver. Bueno, estamos buscando, te daremos más opciones pronto. Muchas gracias.